Música Seguro que si alguna vez viniste por Cipolletti a tomar unos mates al Parque Rosauer viste lo que es esta casa que déjenme decirles que ahora que estoy del lado de adentro es una preciosura que está presente hace décadas acá en la ciudad y que quizás queda perdida en el tránsito, en el paso de los vehículos, en el día a día y los cipoleños capaz que lo naturalizaron pero les quiero contar que acá funcionó la segunda sede en realidad de la primera estación meteorológica de la Nor Patagonia donde comenzó a medirse lo que significó una protección para la principal actividad económica de la zona que es la fruticultura desde este lugar y para toda la región se medía y se controlaba el clima y sobre todo el nivel de los caudales que por tanto tiempo amenazó a la zona urbana y que en ese momento estaba en pleno auge hoy funciona el Club Maipue que está dedicado a la jardinería pero en su momento, como dijimos, fue sede de la estación meteorológica aquí en Cipolletti, pionera en esto que era tan necesario en ese momento que era amigarse con la naturaleza, poder prever cómo iba a funcionar el clima y cómo eso iba a afectar al desarrollo de los cultivos y sobre todo el desarrollo de las comunidades Agradecemos a Mayra que nos recibió con la mejor de las ondas para poder recorrer este lugar tan bonito de nuestro Alto Valle y que nos permitió sacar del archivo esta copia que es uno de los comodatos que el municipio firmó con el Club de Jardinería Maipue para poder funcionar acá Se sabe que por un tiempo no hubo actividad se sabe que por un tiempo, durante algunos años este fue como un espacio misterioso, tenebroso porque los más chicos no sabían qué había ocurrido acá pero hoy los archivos nos permiten enterarnos que desde 1953 y hasta la década del 70 esta fue una de las sedes de la estación meteorológica para que se den una idea era un espacio muy completo que había sido cedido por el general Fernández Oro para que funcionara esta institución dedicada a medir las condiciones climáticas que tenía de todo no solamente funcionaba con las habitaciones propias de la casa y los espacios donde trabajaban los académicos que aquí ejercieron tenía gallinero, tenía huerta tenía un alfalfar, frutales, jardín, un reloj solar acequias, tamariscos y hasta mástil por una bandera ¿por qué? porque la idea en ese momento era que las instituciones pudieran autoabastecerse porque pensemos que todo acá funcionaba cuando no había espacios a disposición para conseguir lo que uno necesita habitualmente y como ocurre hoy en la estación meteorológica actual la idea es que la persona que está de guardia viva en ese lugar o por lo menos tenga un espacio donde poder estar y realizar su vida cotidiana si les parece nos dieron permiso para que podamos pasar esto habitualmente lo recorren jardineros y gente que viene a formarse en el oficio pero hoy el diario Río Negro va a poder entrar y mostrarles a ustedes en qué consiste este precioso lugar que tenemos en el Alto Valle que nos zumamos qué significa que lo que nos part� К y el agua ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Seguimos en la recorrida, recién venimos de ver una preciosa edificación en el centro de la ciudad y ahora nos acercamos a Kennedy y Yrigoyen, que son las coordenadas, donde está funcionando actualmente la estación meteorológica. Rodolfo, un gusto, gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, donde anduvieron recién es justamente la segunda locación que tuvo la estación meteorológica y esa fue creada y construida, la vivienda y el observatorio, exclusivamente para el servicio meteorológico. Y bueno, acá estamos en un lugar que también es histórico. Esa casa es una antigua de los años 40 del siglo pasado, con paredes de 45 centímetros de ancho. Está toda construida en ladrillo. ¿Este fue el primer espacio donde habitaba el observador meteorológico de ese momento? Antes pertenecía a una familia cuya ascendencia son los delfinos, que tuvieron los primeros comercios de mercachifles, de intercambio de pieles y plumas en la región y luego comenzaron a tener sus respectivos lugares y esto era la chacra y pertenecía a esa familia, que era de la familia delfino de Oquier. O sea que ellos luego hicieron una donación a la municipalidad y bueno, la municipalidad como toma los terrenos del servicio meteorológico, los canjea por estos y ahora está funcionando el servicio meteorológico aquí. Cuando Cipolletti llegó acá y necesitaba todos estos datos para poder domesticar los ríos, como vos decías, necesitó de la estación. ¿En qué parte se combina la meteorología y el control de los caedales? Bueno, primero para tener... Él sufrió justamente una inundación, dijo... En vivo y en directo. Exactamente. Si esto ocurre siempre, acá tenemos primero que saber cuánta agua traen los ríos, qué tipo de contención tenemos que hacer para que ese contenedor no sea fácilmente derrumbable y a su vez cuánta cantidad de agua se le puede agregar a eso que ya viene de cordillera en la región con su régimen de lluvia. Lo primero que hizo el servicio meteorológico cuando llega acá, además de montar la pequeña estación meteorológica, fue de llevar las estaciones de aforo. Así que con esas estaciones de aforo fueron tomando las lecturas todos los días, luego para hacer un estadístico y luego ver cómo el régimen del río subía y bajaba de acuerdo a lo que pasaba en cordillera y a lo que pasaba en el valle también. Exactamente. Entonces eso fue lo que hizo que el plasmado en papel pudiera luego ejecutar el proyecto para ver con qué cantidad de agua contaba y qué era lo que se necesitaba. ¿Qué es lo que funciona hoy y qué servicio sigue brindando al Servicio Meteorológico Nacional? Siempre dependió del Servicio Meteorológico Nacional, somos una de las 128 estaciones que tiene en todo el país, una de las más antiguas también. Seguimos trabajando en lo mismo, juntando datos. Antes era más importante, pero cuando se pone la estación meteorológica en el aeropuerto, esto que se necesitaba, la vigilancia a las 48 horas, pasó a tener más importancia a la otra, pero para la aeronavegación, mientras que esta sigue estando para apoyo de la producción. Entonces esta es una estación climática y la otra es aeronáutica. Esa sería la diferencia que tenemos los dos. Y esta climática, con todo el caudal de datos de los años anteriores, está sirviendo actualmente para la comparativa por este fenómeno que nos está invadiendo poco a poco y cada vez más progresivamente, lo que determinamos como el cambio climático justamente. Se nos están acelerando... ¿Certivos de primera mano ustedes acá? Sí, se nos están acelerando las temperaturas y es notorio y es verdad. Y es verdad. Así que quienes todavía no hayan tomado conciencia, empiecen a tomar conciencia porque realmente es así. Tenemos, estamos al frente de un cambio climático. Hipervalioso este aporte que nos has hecho, Rodolfo. Muchísimas gracias por permitirnos la visita y por poder conocer el rol tan valioso que tiene la estación aquí, en Cipolletti, cuna de la meteorología en la Norpatagonia.